El exfiscal federal Osvaldo Carlos Linares con nosotros. Osvaldo, nosotros estábamos hablando y hemos hablado de lo que desgraciadamente ha sido la utilización de la industria de la música como parte de elementos del bajo mundo para lavar dinero. Y recientemente hubo unos arrestos donde se plantea de nuevo personas vinculadas a una organización que logró obtener armas automatov, ¿así que se dice? Kalashnikov. No, la Kalashnikov es el nombre de la AK, pero es porque es automática. Ah, sí, automática. AK-47. AK-47, ok. Y esas armas no llegan a Puerto Rico normalmente, porque esas son armas que no vienen de Estados Unidos. Esas son armas de Rusia. O sea, las que ellos tenían eran la AK-47, AK-47. De fabricación rusa. Ok. Osvaldo, ¿cómo llega? Una AK-47 a Puerto Rico. O sea, ¿cómo una AK-47 rusa? Porque por piezas no puede ser. Porque si me dices a mí que llega por piezas poquito a poco por el correo, pues tiene que llegar a Estados Unidos para que Estados Unidos llegara a Puerto Rico. O sea, es un viaje enorme. No es más fácil traerla por las verdaderas FARC. O sea, es obvio que la FARC de Puerto Rico, que es la organización que fue arrestada recientemente y supuestamente desarticulada por el mes número quinta, parece a Jason, que siempre está siendo desarticulado, pero regresa. Este, Friday the 13th. Chichichichis. Ok. Parece ser que esta gente tiene contacto en, obviamente, el mundo ruso de las FARC de Colombia. Sí. Estados Unidos no tiene un mercado de cumplir y venta de armas por Rusia. Pero sí lo tiene de Sudamérica. Y la AK-47 es el arma más utilizada en el mundo. O sea, por las fuerzas armadas. Muchos países utilizan la AK-47. Así que hay un mercado bien grande para esas armas y para esos sudamericanos. ¿Y por qué? ¿Por qué se usa la AK-47 tanto? Porque, fíjate, es un arma que contraria a la AR-15 americana es menos sofisticada. Por lo tanto, es un arma que tú puedes dejar caer, la puedes meter en el fango, la puedes tirar en el agua. Y es un arma que siempre te va a disparar. Y es un, lo que llaman los americanos es un workhorse. Es un caballo de trabajo, de verdad. Es un arma que dura un montón de tiempo, es bien fácil para mantener. Y además, es un arma que es bien potente, que te dispara este... Sí, automática, automática. Una cantidad... Porque ahora mismo el ejército de Estados Unidos está haciendo balas, o sea, no es... Y tú ves que aún en Puerto Rico, en el bajo mundo, es el arma preferida. Así que, todo está... Pero la AK-47 americana, porque hay una que se fabrica en Estados Unidos que es con licencia. Pero no es esa la que llega a Puerto Rico, la que está llegando a Puerto Rico, la que acaban de coger. Y las imágenes son impresionantes, de verdad, las que acaban de coger, que se alega que se han usado. consiguieron más de 6.000 casquillos, perdón, de 6.000 balas, pero habían ellos disparados en un evento más de 600 casquillos. O sea... Sí, la policía te puede decir si el arma es original o es un arma alterada, y aparentemente, por lo que se ha dicho, estas armas son originales. O sea, tú puedes comprar un AK-47, un AR-15, y alterarlo para que dispare automático, pero hay unos cambios en el mecanismo que tú haces, y una persona, un almero, puede identificar que fue alterada. Pero estas armas que llegaron a Puerto Rico son las que se fabrican completamente automáticas, que están prohibidas. Pero perdóname, ¿en Estados Unidos no se fabrican armas automáticas entonces? No. O sea, que estamos hablando de que estas son las rusas. Las rusas. Tú puedes coger un arma fabricada en Estados Unidos y alterarla, que es lo que están haciendo con muchas pistolas, incluyendo la más famosa en el sentido de alterarla, es la Glock, que le pones la chipea, Sí, un pinchecito. Y la conviertes en una arma completamente automática. Y es un arma que también es preferida por el bajo mundo. O sea, lo que es la Glock, chipea, y lo que es la AK-47 y la AR-15 son armas preferidas, pero por encima de la AK-47 es un arma que la munición es de más impacto. No es de tanto penetración como es la AR-15, que es una bala más finita, pero hace el trabajo y destroza donde dé. Sí, hemos visto unas cuantas escenas del crimen en Puerto Rico donde se han usado estas armas y es impresionante. es impresionante el daño que ocasiona. Paredes de cemento. Exactamente. Sí, y para tú dispararle, por ejemplo, a vehículos de motor, incluso pararlo a vehículos de motor porque tú le disparas al bloque el carro y lo es barata. Definitivamente que pasa paredes de bloque, pasa puertas, o sea, es un arma que es un arma, te digo, mucho poder. Cuando tú la disparas, te das cuenta de que lo que tienes en la mano es un arma. ¿Te has disparado una? Sí, he tenido la experiencia. Yo nunca he disparado una, por si acaso. He disparado a AR-15, pero acá no. Cuando estuve en la Fiscalía Federal y después que he seguido el deporte del tiro al blanco, pues íbamos a disparar con los agentes federales, ahí es la de cabra, y tuvimos la experiencia de disparar varias de estas armas. Y te digo, si tú le hablaras a los soldados americanos y le das la opción entre una AK-47 y una AR-15, te prefieres la AK. ¿Por qué? Por lo del mantenimiento. La vara es enorme, no estamos hablando de la vara de nuevo, que es más una .22, etcétera, que es más fácil, ¿no? En cualquier almería en Puerto Rico las venden, porque la plataforma del AK-47, que hay muchas compañías que lo fabrican, o sea, que te venden la AK-47, pero distintas plataformas, distintas compañías, pero la munición es la misma y está en el mercado. Y en Puerto Rico tú sabes que uno de los problemas que tenemos es que tú puedes comprar balas. Si tú pasas de 15 o 20 mil balas, quizá la policía te investiga a ver qué es lo que está pasando, por qué tú compraste tantas balas. Tiene una licencia que es de tiro al blanco y tú puedes justificarlo. Tú puedes comprarte un número de balas, pero sustancial. Para los que no saben, en Puerto Rico la ley establece que la policía no te puede ni llamar para preguntarte hasta las 20 mil balas. Después de 20 mil balas pueden llamarte para preguntarte. Y quiero hablar del mundo del narcotráfico y el mundo de la música, de la industria de la música, no porque necesariamente los cantantes sean los malos o los buenos. Eso es un tema secundario, otro tema, podemos hablar otro día y yo sé que mucha gente en los medios y en la industria no quieren hablar de esto porque se calientan y no les dan las entrevistas y no les hablan de los temas y entonces los reggaetoneros no van a tus canales, no van a tus foros y pues yo también quisiera entrevistar a los reggaetoneros y yo también quisiera tener conversaciones con ellos. Yo soy muchas veces fan de ellos pero pues mi trabajo si no me das una entrevista no hablo de tipo entonces pues tendré que dedicarme a hablar de Winnie the Pooh porque ¿sabes de qué voy a hablar? Porque obviamente muchísima gente que voy a criticar después los tengo que entrevistar y es parte de lo más difícil de nuestro trabajo ¿verdad? Cuando uno hace crítica sobre alguien o algo y después pues tienes que entrevistarlo. Sí, eso es parte de mi trabajo. Dicho eso, entremos ahora a hablar de ese otro lado ¿por qué utilizar tanto? Y yo sé que tú cuando fuiste fiscal federal tú te especializaste en ese tipo de delitos ¿verdad? Lavado de dinero, cuello blanco ¿por qué es tan fácil o por qué es tan tanto interés de la industria del narcotráfico utilizar el entretenimiento los conciertos el reggaetón o la música en general para su industria? ¿por qué? ¿por qué esa interés? Pues mira, el dinero que se recibe por el tráfico de drogas pues obviamente es ilegal las cantidades son inmensas y tú estás siempre buscando la manera de cómo lavar el dinero y cuando tú hablas de montar una ferretería o montar una farmacia o montar un bici-pall para lavar el dinero no te da tienes que buscarte una industria que sea que sea high volume de verdad o sea hay tanta y tanta torta que montar un londry en una padería o un restaurante esos pinos ay bendito sí, sí porque imagínate tú también tienes que estar consciente de que si tú tienes un londry en Puerto Nuevo no vas a ponerlo ahí que en un año hiciste un millón de pesos en ganancias o sea no va a pasar así que la industria del entretenimiento es una industria que desde la época de Angelo Millones se ha estado utilizando para buscar la manera de lavar el dinero pero perdóname tú llevas ¿cuántos años de abogado? unos cuantos mi punto es que tú entraste a Fiscalía Federal hace mucho tiempo por eso a principios de los 80 y se dice que en esa época se usaba también la salsa se dice que en esos tiempos también se usaba la música ¿no era de este nivel? no era de este nivel que es ahora claro el volumen de negocio de la droga ha ido aumentando y también el negocio del entretenimiento pues ha ido en aumento o sea que obviamente pues ahí tú tienes mira si fuésemos a hablar de lo que es lavado de dinero y como estas organizaciones pues los federales las han estado investigando hace tiempo no con mucho éxito después te tengo que admitir pero Rafipina la investigación empezó como una investigación de lavado de dinero llegaron a la cuestión de las armas porque si lo entrevistaron exacto yo no puedo entender cómo es que se permitió esa evidencia o sea yo a mí eso me va yo no sé a mí siempre me va a chocar el caso Rafi es como el caso de Tata Charbonnier a mí verdad cuando uno estudia derecho uno estudia unas reglas y después cuando las ves implementadas te quedas como ok cómo es eso de que se puede decir es como el caso de Verdejo yo pienso que Verdejo es culpable como pensaba que era culpable también porque para mí Verdejo o la mató o la acepió una de las dos o ayudó a que la mataran o la mató es una de las dos pienso cada vez más cuando uno ve la evidencia como que hay áreas grises pero ciertamente es una de las dos después cuando ves el caso de Rafipina Osvaldo yo veo ese caso y no puedo entender cómo se permitió que desfilara como en el caso de Verdejo se permitió que desfilara que él había sido narco cuando eso no tenía o sea que él vendía kilos de droga qué sé yo eso no tiene que ver con el caso y obviamente es una forma damning una forma de cambiarle dramáticamente la percepción de un jurado sobre una persona que era un héroe en Puerto Rico que era el diamante Verdejo ¿verdad? que obviamente para mí de nuevo no estoy defendiendo lo estoy diciendo en estricto derecho cuando tú ves ese tú ves ese error de la fiscalía o perdón que el juez permite ese error y que el juez viene después y lo arregla después diciendo no eso que se dijo de que era narco no lo tome en consideración wow nada veremos a ver si otro juicio es obvio lo mismo pasa con Rafi Pina o sea Rafi Pina eso de que mira lo estamos investigando por el lado de enero y lo han interceptado las llamadas y entonces escuchamos que él tiene unas armas ahí eso lo vamos a procesar no por el lado de enero sino lo vamos a procesar por las armas what o sea cómo es que yo puedo pasar evidencia en ese tribunal federal de que yo estaba investigándolo por el lado de enero y como parte de la interceptación de llamadas me doy con que él está hablando de unas armas de fuego que él tenía siendo un convicto federal no puede tener armas de fuego cómo se permite eso pues mira son excepciones que establecen las relas de evidencia para tú poder demostrar que una persona si comete delitos si ha estado envuelto en actividades ilegales en este caso pues cómo los agentes justificaban que lo estaban grabando que tenían órdenes del tribunal obviamente porque lo justificaron por una investigación que tenía de otro tema y cuál era el otro tema lo sueltan en el caso por eso es que soltarlo o sea soltar estamos investigándolo porque todo el mundo sabe que el lavado de dinero es que estaba bregando con narcos eso es lo que están diciendo lo que están diciendo es que Rafi estaba bregando con narcos que by the way el primer caso que es el caso de la casa es básicamente lo mismo o sea es el concepto de cómo se utilizó una residencia una propiedad para bregar con el bajo mundo porque eso es lo que se dice porque él dio las escrituras por lo mismo o sea mi punto no es que él no lo haya hecho o lo haya hecho yo creo que sobre el tema de las armas es culpable para mí eso está retratado allí y el tema de que no minimizar las conversaciones con el abogado también pienso que es un problema honestamente en ese caso tiene muchos ribetes que yo como abogado no sé pero esa parte de la evidencia siempre me chocó dicho eso hablemos de nuevo en el lado de enero que es lo que te estoy hablando porque si no estamos aquí hasta las 3 de la mañana ¿cómo es eso de que o sea tu punto es que es demasiado fácil porque hay tanto y tanto dinero corriendo en la industria de la música de entretenimiento que no tiene que ver necesariamente ni con las letras podría ser hasta la balada o sea pudiera ser hasta eso o la letra tiene que ver que esto atrae a ese grupo y después de una vez aprovecho y lo uso para lavar dinero es que cuando empieza este este género de música urbana que es un género que cuando se inicia tú sabes que socialmente pues mucha gente no lo aceptaba por el uso de palabras obese y todo tipo de cosas se le hizo fácil a este a este mundo del narcotráfico promover muchachos que estaban subiendo en ese género y fue lo que hizo Angelo Millones y como parte del proceso de financiar a estos muchachos pues Angelo montó el mejor estudio de grabación que había en todo el Caribe para la época de Angelo Millones tenía un sendo estudio de grabación en Bayamón en Bayamón y también este y él invirtió en muchos otros negocios pero encontró en la música un lugar donde él podía producir más dinero siendo productor y todo ese tipo de cosas que podía justificar lo que él estaba haciendo con su vida los carros que tenía las casas que compraba y demás porque por ahí ese dinero lo lavaba y eso lo hemos visto no solamente en el caso de Angelo Millones lo mismo en el caso de las FARC porque estas personas pues fíjate en un momento dado cuando asesinan a uno de los dos jefes de la organización de las fuerzas armadas revolucionarias de cantera este individuo que se conoce por Tonka se dice que era la persona que estaba detrás de financiar y producir para Osuna y le había dicho a la organización en un momento dado al otro jefe de la organización que él se iba a salir de todo esto y se iba a ir a ser productor para Osuna y eso es lo que se dice que provocó pues esta debacle interna y el asesinato de él que por casualidad pues Osuna estaba allí cuando lo lo ejecutaron como productor o sea que Tonka estaba buscando hacer como el padrino salirse del negocio sofisticarse ya tengo suficiente dinero ya me voy a producir recursos ahora me voy a limpiar el dinero que tengo por ahí a través de la música y el entretenimiento y la industria Osuna es incidental ¿verdad? puede ser Osuna o cualquier otro o Chancho el caricortado o Chancho el cantante exacto no Chancho Corleone estoy hablando de Chancho cualquiera por si acaso Chancho Corleone es el otro cantante reggaetón para aquellos que no saben o sea que Osuna estaba subiendo en la música estaba pegado y él dice pues mira es una buena oportunidad para yo desvincularme de este negocio del narcotráfico e irme a hacer algo que es legal donde puedo acabar de lavar el dinero que tengo y soy un productor un cantante famoso el padrino en la en la última saga la última película The Godfather las películas dice yo trato de salirme pero siempre me traen de regreso they always bringing me back eso en gran medida es lo que pasó o sea no dejaron que él se fuera de la industria exacto no dejaron también habían celos internos con lo que él estaba haciendo todo tipo de cosas y ahí es que se dice que se da la orden de ejecutarlo y después que ejecutan a Tonka pero como se da la orden de ejecutar a alguien que es el jefe porque era el segundo en mando porque eran eran dos jefes por eso era él y uno más era él y otro más y el que da la orden es el otro y entonces lo justifica diciendo este individuo se va a ir de aquí es peligroso peligroso para nosotros así que vamos a salir de él ya ya todo el grupo sabía que él tenía interés de salirse así que el que se queda agente que es el jefe y dio la orden de ejecutarlo esa persona ya fue arrestada hace tiempo por los federales y está cumpliendo pero eso es la manera en que funcionan estas organizaciones y no le dieron la oportunidad de irse y de seguir el negocio de producción yo creo que tampoco a Osuna le convenía esa relación ¿por qué? bueno porque como un cantante que está cogiendo la fama que está cogiendo Osuna todo el mundo sabía que Tonka estaba ligado a una organización de narcotráfico en Puerto Rico y eso lo iba a perseguir a él por ahí para abajo no voy a preguntarte si estás diciendo que Osuna lo setió no estoy diciendo eso pero no fue algo que le complicó la vida sino fue algo que le permitió sofisticarse pudo salir de verdad de esa influencia que Tonka quería ejercer sobre él y bueno Osuna firmó un contrato muy lucrativo de los más lucrativos ha sido muy exitoso tiene mucho éxito de música de hecho en estos días viene por ahí yo le he pedido digamos a ver si me da una entrevista un día él me escribe una vez no creo que me dé una entrevista pues va a pensar que uno encerró nada más que una entrevista será una entrevista muy objetiva y los días nos envió unos ositos tú los viste Juan Carlos te llegaron a ti unos ositos y una un hoodie y por si acaso soy fan de su música tengo que decirlo me gusta ha sido muy exitoso me gusta el estilo del romántico también o sea a mí la de maleanteo pues hay una que otra que me puede gustar pero no la encuentro no me la vivo dicho eso a veces sí hay espacio para eso Osvaldo no te quito más tiempo sí quería preguntarte sobre cuánto dinero entonces se puede lavar en esta industria o sea cuánto dinero se puede lavar con el entretenimiento o sea es de verdad ese nivel porque vamos llega un momento que por más que tú me digas a mí entretenimiento Ferrari uno ve estos carros y uno ve estas propiedades y uno ve esas prendas y es obvio que hay torta pero a qué magnitud de torta o sea qué magnitud de dinero es que se mueve en esa industria tú pudiste tuviste la ocasión de poder ver a Daddy Yankee en el Choliceo sí en esta ¿verdad? en este tour que el dios tour no allí en el Choliceo estuvo varios conciertos porque estaba de retirada y tú viste todos los camiones que estaban alineados fuera sí este ¿cuánto vale una producción de esas? 10 millones 12 millones 15 millones producción es súper costosa máximo cuando tú traes esos equipos de allá afuera y demás o sea que una persona que por ejemplo no estoy diciendo que sea el caso de esto estoy dando como ejemplo ¿verdad? de lo que de cómo tú puedes hacerlo una persona que tenga una compañía para montar estas producciones entre los equipos y montar estas producciones te cobra muerto la risa 12, 15 millones de pesos y está en el range de lo que es el mercado o sea que por evento puedes lavar 12, 15, 20 millones de pesos por evento por evento mientras que en un restaurante o una farmacia no lo vas a lograr mientras que en la panadería no, no en la esquina tampoco sí, sí, sí la panadería de agua vendiendo sándwiches ni con los pinchos del mundo tampoco los pinchos por mejores pinchos que sean no lo vas a lograr no vas a lograr o sea que sí o sea estamos hablando de que pero o sea Osvaldo y perdóname que te meten en esto y yo sé que ¿verdad? ya es tarde y hemos hablado mucho hoy pero se dice que los rusos y que la mafia rusa lo hace a través de la construcción no es más fácil hacerlo así no es más fácil hacerlo a través de la industria de la construcción por ejemplo ahora mismo el nivel de dado dinero del petróleo y del gas es pero fuera de control o sea pues que el dinero el dólar no puede entrar a Rusia o sea no puede ningún oligarca ruso puede tener acceso al dólar pero y qué hago con todos estos rupíes o sea qué hago con todos estos gons qué hago con todos estos yuanes porque toda esa moneda básicamente no tiene un valor si no es en dólares el dólar de hecho el dólar está más fuerte que nunca no sé si han visto los reportajes recientemente el dólar está impresionantemente fuerte a pesar de que la economía global está relativamente débil y es porque conseguir dólares se ha vuelto bien complejo y difícil en Argentina por ejemplo ni hablar de los intentos que hay de dolarizar etcétera etcétera o sea se ha vuelto una moneda extremadamente importante y pues para eso pues yo lavo dinero y meto un montón de dinero o sea no puedo guardarlo en un banco sobretenido gastarlo eso se sabe ahora mismo lo que está pasando en la industria de la construcción que se habla de hecho hay unos artículos de estos de Donald Trump utilizando la industria de la construcción en los años para precisamente los fondos rusos y chinos pues mira es que la manera de lavar dinero se pone de moda y hay épocas donde ha sido la construcción hay épocas donde ha sido recogido de basura hay épocas donde ha sido montones de otros operativos que se montan ¿no? para este tipo de cosas y pero siempre han estado ligados a la capacidad que tiene una persona de poder demostrar en la calle yo conozco de esto o sé de esto este tú vas a montar un negocio de construcción pues tienes que cumplir con un montón de requisitos tienes que contratar ingenieros todo ese tipo de cosas y si tú vives en un residencial y te criaste allí y no tienes las destrezas no tienes conocimiento se te hace muy difícil ese andamiaje pero el andamiaje este que tiene que ver con la música y las producciones y demás eso es mucho más sencillo más fácil y te llega porque estos muchachos van allí a estos grupos a pedirle mira oye yo lo que necesito es que me financie un disco que me ayude con esto que los otros si yo con más ni siquiera piden ni chao dame el estudio y después hablamos del negocio dame el break y se convierten en unos scouts oye y tienen una lista de gente que ellos financiaron desde la época de Años Millones para acá que han sido exitosos que han hecho películas en Hollywood y ese tipo de cosas o sea ha sido súper exitoso o sea que ese mundo ha producido buenos talentos para ese tipo de género así que digo nada produce más que una película nada produce más dinero que una película de Hollywood los que saben y sé que lo mencionas como que sabemos ¿verdad? sí bueno sabemos sabemos que hay un alguien en la música de Puerto Rico que estuvo ligado a estas organizaciones y que pues estuvo financiado por ella en un momento dado y que obviamente se apartó de ese mundo y se ha hecho una persona sofisticada sofisticada pero el hecho de que tú tengas ese empujón de una organización que tiene chavos para votar al revés que quiere gastarlo necesito gastarlo para poder limpiarlo y es una inversión para ellos y justifican la salida del dinero el movimiento de dinero así que oye la mafia lo ha hecho igual en Estados Unidos la mafia ha lavado dinero con espectáculo bueno no hay un un súper cantante americano que este que lo lo ligan a la mafia francinatra para los que no saben la historia de francinatra es de como el narcomundo utilizó el cantante de los cantantes verdad y como se quedaba en las casas de los narcos más narcos verdad exacto desde la época de Miguel Lansky para acá si si que esta gente no hizo eso porque lo querían ver prosperar en la música es que una manera también de yo esperaba el dinero Valde una pregunta y con este termino yo te escucho hablar de esos temas de forma tan natural tan liberal tan y o sea Valde tú y yo no es que yo te considero mi amigo pero no igual y gracias lo aprecio pero tú no no te asusta de vez en cuando o sea no te asusta tener conocer o sea pues yo yo escucho estas cosas que se yo pero yo no tengo los documentos o sea yo no veo las cosas que tú ves o sea ahí me llegan los rumores y uno escucha verdad pero en tu caso como abogado de defensa también muchas veces van y te consultan cosas y tú tienes acceso a información que nunca vas a poder utilizar porque una vez te consultas como abogado tiene privilegio de abogado cliente verdad y en la esfera federal no has pasado por un momento donde yo debería meterme en esto yo retirarme y hacer otras cosas también pues mira déjame ah por eso es analista político ahora déjame decirte este a través de los de los años pues yo he tenido acercamiento de personas que quieren que yo los oriente a veces he pensado que hasta son los federales que me tiran una cascarita pero este si hay gente que que están interesados en que mira yo tengo este negocio creo que tú moriente y todo eso y lo otro como yo puedo legalizar este dinero y obviamente pues uno yo fui fiscal federal y yo sé las consecuencias de hacer eso pero por si acaso explica a la gente que tú como abogado no puedes cometer delitos ah definitivo no me refiero a que hay gente que piensa que la relación abogado cliente es que tú me dices no yo voy a lavar a estos chavos no 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 yo te defiendo de algo que tú hiciste no que vas a hacer correcto o sea que yo tengo la persona que viene y me dice a mí yo tengo este negocio y estoy buscando cómo lavar el dinero pues esta persona que me está confesando esto pues yo no puedo ir a entregarlo a la policía o a los federales pero tampoco lo puedes ayudar a lavar los chavos o sea que este pero hay una serie de abogados hay uno que está hace como 10 años acusado y todavía no acaban de sentenciar que estaba en ese mundo o sea ayudando a una organización a lavar dinero este y en el caso de Juan Ramón Sardubondo que es uno de los abogados más prominentes de la historia de Puerto Rico yo digo los muñequitos tú das el nombre para no comprometerme para yo chaval si yo sé el caso Sardubondo que es un caso notorio porque era un abogado de los más altos prestigios de Puerto Rico que se metió a hacer unas inversiones en dos mega hoteles unos con hoteles y zonas residenciales y de repente ¿de dónde salían los chavos? pues los federales estaban persiguiéndolo porque se dice que eran de Cano Navarro que eran unos que peleaban con peluches dos que se dividieron en narcos en Puerto Rico big y se pelearon pero nasty o sea esa pelea de Cano y peluche fue bueno yo vivía en Caguá en esos tiempos pero desde aquello era un campo minado o sea era una cosa impresionante la cantidad de tiroteos que pasaban en esa zona hasta la banca en Puerto Rico ha tenido su momento una vez cogieron un conocido banco aquí en el viejo San Juan que no estaban siguiendo las normas de lavado de dinero nada más eran 30 millones ¿eh? nada más eran 30 millones 30 millones de pesos nada más sí nada más o sea que son piratas que eso que vimos en la película de Scarface de los individuos entrando con la funda a los bancos esa cosa ha pasado en la vida real o sea es que inmobiliaria ¿verdad? en el caso de Scarface o en este perdón en el caso del padrino para mí es como algo tan o sea es obvio usar la iglesia como en ese caso ¿verdad? para las propiedades es que es que tanto el cash que se mueve es como que este wow además que las grandes riquezas cada vez siempre vienen de una gran corrupción obviamente gracias a la sociedad moderna que tiene sus ¿verdad? sus 2 mil millones ahora pues eso ha cambiado un poco pero en la historia casi todos los multimillonarios vinieron de alguna gran corrupción bueno es una familia bien famosa allá por Massachusetts que ya lo va a seguir va a ser a mí decir los nombres que se hizo multimillonaria moviendo licor en la época que era ilegal los Kennedy eran una familia muy interesante que de mi lado siendo los enviados en el momento más importante de la historia de los Estados Unidos de la nación a Inglaterra no era o sea imagínate el nivel de secretos que llegaron a tener que cuando estaba en su pleno apogeo el asunto de toda la guerra y toda la confrontación estaban los Kennedy en Inglaterra no era poca cosa bueno se consideraron un momento real esa y sus orígenes son eso porque toda gran riqueza casi siempre viene de una gran corrupción así que cuando los muchachos hacen esas cosas los que saben como tú pues no les sorprende pues que así es como así es como así es como empezó casi todo no todo pero mucho mucho negocio sí gracias un placer lo que pasa no todo no todo no todo así es como